Visión y visión Y hay dos palabritas claves Para la visión una y para la visión otra Vamos a ver lo que es la visión Y tomes una foto de tu empresa Una vez más tomamos el ejemplo de Paola Paola abre su boutique y viaja en una máquina del tiempo Volve al futuro, viaja en una máquina del tiempo Cinco años después Y le toma unas fotitos Ya con una etapa más avanzada, me imagino A la foto y vuelve otra vez acá Y se siente en mi sentón Y esta es la foto de mi empresa Eso es la visión Para mí ser emprendedora es este Como buscar una alternativa para surgir Como por ejemplo económicamente en un negocio Yo he pensado en como un consultorio Como mi papá es médico Mi mamá también es profesional de salud Y yo quiero ser médico neurocirujano pediátrica Para operar los cerebros de los niños Y bueno, yo pensé en eso O por ahora servir como asistenta O algo así para ayudar Porque me encantan los niños Y los pacientes Y me gusta ser amigable con la gente Ser emprendedor es una persona Que pese a los riesgos O a los problemas que puede tener Enfrenta eso Y crea una idea de negocio Esa idea de negocio la planifica Y la hace posible Estoy pensando en hacer una empresa Y quiero tener los conocimientos más claros Porque, o sea Yo he estudiado para ser empresario Pero la manera de la enseñanza que he tenido Ha sido de manera corporativa Quiero ir a un segmento amplio O sea, segmentos CD Estoy viendo algo que sea un restaurante Y es importante para los empresarios El tema de que uno dice Es riesgoso Todos los negocios son riesgosos Lo principal es ya Si se planifica Hace un buen estudio de mercado Si se tiene las ganas de hacer Y la responsabilidad Yo creo que sí El emprendedor Si adelante A pesar De muchas dificultades Él lucha por su sueño Y llega a las metas que él desea Mi idea de negocio Es un negocio junto a mi mamá De manualidades Que pueda tener Manualidades junto a libros Y un café Uno que es la manualidad que hace mi mamá Y otro los libros Ya que actualmente Los peruanos no sabemos No tenemos el hábito de leer Entonces, cómo fomentar Es el hábito de leer Mediante café Mediante manualidades Es algo que llame la atención A las personas Para atraerlos al mundo de la lectura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!